Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Electronic Music Radio 2.0 Para los que no me conozcáis, soy DJ Teo Y os saludo desde la ciudad de Salamanca en España Voy a ser colaborador de Electronic Music 2.0 mensual Estaré con vosotros el primer domingo de cada mes, empezando por hoy Agradecer a JM DJ, director de este programa, que me haya dado la oportunidad de colaborar Para mí es un placer estar con todos vosotros Vamos a ir haciendo un repaso a los mejores temas del último mes, dentro de la música electrónica Empezando por esto que suena, esto que se titula Bienvenidos amigos y amigas, vamos a disfrutar, gracias por estar a la escucha Soy DJ Teo y vosotros sois unos grandes Who loves the sun Who cares that it is shining Who cares what it does since you broke my heart Who cares that it is shining Who loves the sun Not everyone Who loves the sun Not everyone You were so wrong So, so wrong And I try to keep strong In a world with trouble and doubt Who cares, who cares Certainly not you It's not even about love It's about truth Who loves the sun Who cares that it is shining Who cares what it does Since you broke my heart Who loves the sun Not everyone Who loves the sun Not everyone Who loves the sun Who loves the sun Who loves the sun Who loves the sun I love the sun Like everyone I'd like us to be one Each on his own Who loves the sun Who loves the sun The sun The sun The sun The sun The sun ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ojito al clemazo que se viene ahora, amigos y amigas! Llega Norempur. Y su último trabajo titulado Tren of Touch. Preciosísima melodía, ¿eh? Escuchad con atención, amigos y amigas. ¡Suscríbete! 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 Desde el sello T-Factor Records Llega esta maravilla titulada For The Week Obra de Fair Tone junto a Maverick Sabre y Newt Machin Temazo house, temazo con mucho ritmo funky Aquí en Electronic Music 2.0 amigos y amigas ¡Suscríbete! 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 Seguimos dentro del house internacional, amigos y amigas, con lo último de Chami y Kalina Sanders titulado Daddy Keeps Calling. ¡Suscríbete al canal! 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 We know about this one We know about this one We know about this one Subimos un poquito más la intensidad De cara a la recta final del programa Con este temazo que suena se titula Les All Intentions Y es obra de Inboker Un productor que tiene una calidad Estresan todos sus temas Y aquí no iba a ser menos ¡Suscríbete al canal! 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 ojito a lo que viene ahora amigos y amigas porque para mí es un auténtico bombazo esto que está sonando ahora se titula Billion y es hora de Virus fijaos sobre todo en la melodía que hay en el parón es absolutamente espectacular a lo que viene ahora ¡Gracias! 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 De la mano del productor español, más concretamente de Ponferrada, Engar Y su último trabajo titulado Feel the Fire Feel the Fire es la cara B de su último EP Y tiene ese sonido industrial que caracteriza al tecno y que a nosotros nos encanta aquí en Electronic Music 2.0 ¡Suscríbete al canal! 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 Y es obra de Tasso. Vamos a terminar con caña potente, caña contundente. Un tema que te invita a darlo todo en la pista de baile. Y a quemar buena zapatilla, que parece hemos venido, ¿no? Así que ponte Electronic Music 2.0, amigos y amigas. Y a disfrutar. I want you. I want you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!